La Unidad Número 5 La Unidad Número 5 Pero aún con esto, estas civilizaciones no tenían manera de atacar a las europeas que estaban armadas Y con cañones y con armas de fuego Ahora, la conquista de los aztecas Las primeras llegadas de España estuvieron mayormente en las islas caribeñas Pronto, los españoles con su deseo de oro Fueron a la tierra firme Donde se encontraron la riqueza de los aztecas De los estados azteca e incas Muchos de los conquistadores españoles A los que les dicen conquistadores Eran hijos de familias aristocráticas Ellos vinieron de las Ellos vinieron a partir de la fama caribeña de oro, tierra y aventura Algunos eran motivados por razones religiosas también Muchos eran bravos Y estaban dispuestos a utilizar cualquier fin para llegar a su propósito Hernando Cortés Supongo que hablan de Hernán Cortés Era el típico conquistador Con coraje Con Encanto Y rudo Con 11 barcos Salieron de Cuba Al Golfo de la Costa de México En 1919 Cortés tenía Un ejército de 508 soldados Con 16 caballos Y pequeños cañones Las noticias de 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 A ver Estas noticias Del desembarco Con Bestias no familiares Y muchas armas Llegó a los aztecas Su gobernante Moctezuma Creyó que los europeos Podrían ser dioses O mensajeros Del dios Quetzalcóatl Porque los sacerdotes Los sacerdotes Aztecas Habían predicho Que Quetzalcóatl Regresaría Ese año Ahí hay toda una onda De que es Quetzalcóatl Sus guerreros Pronto se dio cuenta De que eran pocos Y Moctezuma Y Moctezuma Moctezuma Envió a embajadores Con regalos de oros Para encontrar La fuente ¿No? O sea El más Cortés decidió Marchar Al territorio Para prevenir Una mujer noble azteca Que fue vendida A la esclavitud Para ser esclava Se 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 unió Al A la campaña De Cortés Con los líderes sociales Con los líderes locales Perdón Rápido Aprendió rápido español Y era intérprete E informante Su conocimiento Y su influencia Ayudaron a Cortés A hacer alianzas Con otros indios Para luchar En contra De los aztecas Cortés El El ejército De Cortés Y sus aliados Cruzaron las montañas Hacia Tenochtitlan Ellos Pasaron Muchos meses Como Visitas De Moctezuma Como invitados De Moctezuma Algunos De los Nobles aztecas Sospechaban De De los De los españoles Porque pensaban Que iban a A ir en contra Del imperio En una Fuerte batalla Ellos lanzaron A los españoles Fuera de la ciudad Mataron A más De la mitad Del Pequeño Ejército De Cortés Pero Bueno Cortés Cortés Empezó A A ver Una hendidura En Tenochtitlan Los aztecas Resistieron Hasta Hasta que Casi todos Sus guerreros Fueron muertos O capturados Mientras tanto Moctezuma Había muerto Probablemente Por Haber sido Apedreado Por una Multitud Enojada De aztecas La Resistencia Azteca Ahora Era liderada Por Cuauhtémoc Que era Que es el sobrino Bueno Que fue el sobrino De Moctezuma Y Cuauhtémoc Defendió A la ciudad Azteca Contra Los Tres Meses De De pelea En la que Siguieron Los españoles Pero Finalmente Tenochtitlan Cayó En manos De Cortés Y la conquista Española Los conquistadores Españoles Capturaron A Cuauhtémoc Y lo Ejecutaron Cortés Tomó el control Del resto De México Y el Cuauhtémoc Es honrado Por Todos los mexicanos Como un héroe Nacional Muchas gracias Hasta luego Más